El sol de los sábados, el sol de los sábados, el sol de los sábados. El sol de los sábados. El sol de los sábados, el sol de los sábados. Muy buen día para don Francisco Guillén Blandino. Muy buenos días a nuestro coordinador, a nuestros compañeros en cabina y a nuestro equipo técnico. Buenos días a todo el pueblo dominicano. Bueno, aparentemente nos encontramos en el punto de inicio de una serie de reformas que se han planteado desde el Poder Ejecutivo. Algunas necesarias que se han ido aplazando, como es la reforma o pacto fiscal. Otras que vienen desde el antojo del Poder Ejecutivo, como lo es la reforma constitucional. Pero, independientemente de que estas dos reformas están ocupando la mayor parte del espacio en la opinión pública, ya los expertos están saliendo a dar la cara, a hablar de los temas que deberían tomarse en consideración con mayor preponderancia frente a una posible reforma constitucional y a una reforma fiscal. Hay otras reformas, señores, que la República Dominicana está esperando hace mucho tiempo y que no cuentan con la atención del gobierno, como lo es la reforma del Código Penal de la República Dominicana, como lo es la reforma de la Ley de Seguridad Social, como lo es la reforma institucional y jurídica al derecho de uso de las aguas en República Dominicana a través de una ley de aguas, la reforma del Código de Procedimiento Civil, la reforma del Código Civil. Quizás estas, que son reformas importantísimas para el pueblo dominicano, no cuentan con la atención del gobierno en la actualidad, ni han contado en estos cuatro años de mayoría congresual perremeísta, porque las intenciones de las otras reformas tienen raíces más profundas desde el punto de vista político. Indistintamente de esta situación, independientemente de esta situación, hay que tener en cuenta lo siguiente, señores. Los planteamientos acelerados al vapor de una reforma constitucional en este momento van a generar una tensión, una tensión social y política que es normal, que es natural cuando se habla de tocar la Constitución de la República Dominicana. Sobre todo en un escenario donde el gobierno ha planteado consensos, la necesidad de consensos indistintamente de su mayoría aplastante que entra a partir del 16 de agosto, ha planteado la necesidad de consensos políticos, pero el principal partido de oposición, que es la fuerza del pueblo, ya se ha manifestado en contra de la necesidad de una reforma constitucional, con justa razón. Porque ni tal es la necesidad de concretizar una independencia del Ministerio Público que ya existe en la Constitución, que ya existe en la Ley 133-11 orgánica del Ministerio Público y que no debería representar ningún temor, porque actualmente tenemos un presidente que cree en la independencia del Ministerio Público, aunque el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, haya dicho recientemente que el Ministerio Público no es tan independiente como se ha venido diciendo en estos cuatro años, ojo, pero el candado a la reelección presidencial tampoco es necesaria, tampoco es necesaria porque el presidente Luis Abinader ha dicho que no se va a reelegir en el 28, pero él había dicho que no se iba a reelegir en el 24, si ganaba en el 20, lo había dicho antes de ser presidente. Entonces, habría que ver, habría que ver cuál es la intención real con plantear una reforma constitucional innecesaria en este momento, sobre todo si tomamos en consideración que ya los presidentes actuales de ambas cámaras que se ha afirmado van a permanecer en sus posiciones de primer mando, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, han dicho que van a tratar de promover esa reforma antes del 16 de agosto. Pero, ¿cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa sabiendo que todos los sectores de la vida nacional tienen que sentarse a discutir una reforma fiscal? Por demás, complicada, complejísima, una reforma fiscal que no se va a discutir en un ratico, ni en dos semanas, ni en cuatro sesiones, si se quiere hacer una reforma integral, que tome en consideración, no solamente, o que tenga como propósito no solamente aumentar las recaudaciones del Estado, sino mejorar la calidad de vida de los dominicanos, ampliar y mejorar la calidad de los servicios públicos, reducir el gasto corriente de la administración pública, redirigir el gasto para tener un Estado más eficiente. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, sabiendo que esa reforma fiscal es inminente, necesaria e inmediata, porque es inmediata, la necesidad de sentarse a discutir estos temas, ¿por qué abocarnos a una reforma constitucional que va a tirar la soga y va a tensar la situación del país? Y con la velocidad que lo quieren hacer en un momento de transición congresual donde salen una gran parte de los diputados y senadores actuales y entra otra parte mayoritariamente perremeísta. ¿Será que le queremos quitar el peso de la responsabilidad y del compromiso político institucional a los senadores y diputados entrantes y nos resulta más fácil con los salientes que no se deben más que a los dos salarios que le quedan de aquí a agosto? Uno tiene uno tiene que partir de la buena fe de la presunción de buena fe pero recordemos que la reforma constitucional del año 2010 la más democrática y consensuada de la historia de la República Dominicana no se formuló ni se diseñó ni se discutió en dos meses estuvimos más de dos años trabajando esa reforma constitucional todos los sectores de la vida nacional todos sin excepción nadie cuestionó la necesidad de esa reforma constitucional seriamente al contrario expertos nacionales expertos internacionales todos los aspectos necesarios para tener una constitución del siglo 21 se tomaron en consideración y por eso fue la reforma más integral de la constitución dominicana y una reforma integral a la constitución requiere que una post reforma mire todos los aspectos pero sobre todo que ya se haya concretizado el mandato de esa constitución con más de 50 leyes que aún todavía están pendientes y que el propio congreso mayoritariamente perremeísta no ha dictado señores entonces con tantos aspectos y temas que aún quedan pendientes de esa constitución con la necesidad de reformar aspectos vitales para la convivencia pacífica para el bienestar para el progreso y para tener mayores oportunidades para los dominicanos y dominicanas para ajustar desequilibrios que provocan que la vida de los dominicanos a veces sea más difícil y hasta esté en peligro como los que se encuentran en un código penal de hace 200 años en una ley de seguridad social que no garantiza los derechos de todos y de todas porque estamos hablando de una reforma constitucional vamos a hacer un acto de conciencia vamos a llamar a la conciencia del poder político oficialista absolutamente mayoritario porque el país no necesita someterse a una tensión más fuerte y más inmediata a través de una reforma constitucional como lo es la tensión que ya nos va a traer la reforma fiscal no se supone que estamos hablando de un momento de transición de nuestro país donde todos deberíamos ser protagonistas y formar parte de una suerte de nuevo diseño ¿por qué seguimos hablando de un ministerio público independiente cuando hoy la mayor o menor independencia que tiene este ministerio público viene dada porque ya la constitución y la ley orgánica lo permiten? ¿por qué hay que abordar con tanta urgencia un candado a la reelección cuando el actual presidente ya dijo que no se va a reelegir en el 28? cuando hay temas tan urgentes que debemos tratar para mejorar para avanzar y para desarrollar nuestro país y garantizarle más y mejores derechos a los dominicanos y dominicanas debemos hacernos la pregunta ¿cuál es la prisa y cuál es la necesidad? Cambio y fuera bien a las 8 y 35 es la ciudad que le poden 우que